De ruta estuvo en el sexto festival rociero de Murcia, que tuvo lugar en el restaurante Rincón Huertano. Nuestra compañera Vanessa no ha querido perderse ningún detalle. Vamos a acompañarla. ¿A quién no le gusta Rocío? Y hoy en De Ruta hemos venido al sexto festival rociero en el Rincón Huertano. Acompañarme. ¡Porque mi vida yo la quiero vivir así! ¡Bamboleo, bambolea! ¡Porque mi vida yo la quiero vivir así! Tiene en mi Cuba un sol y una cantina, hecha de caña y rosa y agua marina. El cantinero es un buen cubano, gloria al amor, no volvió malo. ¿Cómo surgió la idea de organizar el festival de rociero aquí en el Rincón Huertano? Bueno, pues nosotros como empresa, porque coincide que formo parte de la empresa, nos hemos obligado a hacer cosas para que esto funcione. Y entonces, pues una de las cosas, como nos gusta mucho el rocío, pues una de las cosas fue hacer un festival rociero. ¿Y este año ustedes van a ir al rocío? Si Dios quiere, sí. ¿Y cuando van, qué le suelen pedir a la Virgen? Pues les pido, mira, una de las cosas que les pido es que desaparezca el hambre, las enfermedades y los problemas del mundo. Eso es casi lo principal. ¿Y para ti qué le vas a pedir? Nunca le pido para mí. ¿Y para tu familia? Les pido para todos, por igual. Juan, ¿cómo la estás pasando hoy? De lujo. Y más la de una cara guapa como la tuya, claro. Ay, muchas gracias. ¿Qué es lo que más te gustó del festival hasta el momento? Pues el ambiente que hay, un ambiente muy bueno, un ambiente acojador, familiar y se está de lujo. Gloria, ¿cómo la estás pasando este día? Fenomenal. ¿Qué es lo que más te gusta del festival? Pues del festival, bueno, me gusta todo en sí, los trajes, el colorido. Pero lo que más me gusta es que representa también un poquito a la hermandad del Rocío. ¿Y qué le recomendarías tú a la gente que nos está viendo este momento para que venga el próximo año? Pues que no se lo pierda porque se pasa un día estupendo. Josefina, ¿cómo la estás pasando hoy? Estupendamente bien. ¿Con quién has venido? Con amigos. ¿Qué es lo que más te gusta del festival? El ambiente, el color, la alegría. ¿Y cómo ya están pasando hoy en el festival? Muy bien, divinamente. ¿Qué es lo que más les ha gustado? El ambiente muy bonito, todo, se lo han currado bastante, las decoraciones y todo. ¿Y ustedes van a ir al Rocío este año? Pues este año lo tenemos, estamos pensándonoslo, ¿no? Vamos a la feria. Anola, ¿cómo lo estás pasando con el festival? Hoy, lo estamos pasando muy bien, lo estamos pasando muy bien y la verdad que estamos muy contentos y muy a gusto en esta jornada que ha celebrado el Rincón Huertano, esta jornada flamenco, lo estamos pasando muy bien. Bueno, he venido con mis peñas, con la Peña del Barco. Somos una peña, una asociación cultural de Alcantarilla y hemos venido a hacer nuestra primera comida de hermanamiento ya en postimería de la fiesta de Alcantarilla y hemos venido a celebrarlo aquí al Rincón Huertano. A ver, ¿cómo te llamas? Sandra. Candela. Encarny. Mario. A ver, Mario, ¿cómo la están pasando? De lujo. Esto es un lujo, es un placer, tenéis que venir aquí desde donde estéis, de cualquier punto, porque esto es una maravilla. Aquí mi esposo. Un saludo para todos y mejorable. ¿Qué es lo que más les ha gustado hasta el momento? La comida, la bebida, los chicos y las chicas no. ¿Han bebido mucho hoy? Un poco, un poco, un poco, nos queda un poquito más. Verónica, Verónica, ¿cómo la estás pasando? Ay, el tochocho. Mira, ¿te puedo dar una vueltica para mostrarme el vestido? Eso. ¿Y me vas a hacer un bailecito hoy? Hombre, por supuesto que sí, me ponen a ser villana, yo bailo lo que sea. Pues báilame algo. Ahora no, que yo te... Báila, báilamelo. Baila, baila, baila sin pena. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! No puedo, no puedo, no puedo, porque mi vida yo la quiero, vivir así. ¡Chao! ¡Chao! Todos los días del año, yo soy feliz con mi gente. Yo soy feliz con mi gente. Todos los días del año, yo soy feliz con mi gente. Todos los días del año, yo soy feliz con mi gente. Yo soy feliz con mi gente, pero cuando llega mayo, me va cambiando las dientes. Pero cuando llega mayo, me va cambiando las dientes. Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo la medalla. Y me gusta nadar el polvo que va dejando la raya. Me gusta salir de Sevilla y meterme en la arena. Y meterme en la arena, me gusta salir de Sevilla y meterme en la arena. Y meterme en la arena, que se me mojen los botos cuando voy cruzando el quema. Aquí me encuentro con Antonio, uno de los más guapos de la noche. Bueno, de la tarde. Antonio, coméntame cómo la estás pasando. Hay pocos más, ¿verdad? Hay pocos más, pero tú has visto esos ojos, ¿claro? Sí. Son hermosos. Ya está, vamos a por ellos. ¿Cómo lo has pasado aquí en el festival? Muy bien, muy bien. Esto me gusta a mí. Porque además es que soy amigo aquí de la familia esta y lo paso muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta el momento? Pues me ha gustado mucho la gente, el ambiente tan bonito y tan bueno que hay y tan maravilloso. ¿Está buena la comida del Rincón Huertano? Buenísimo. ¿Y qué te parece el festival? Estupendo. A mí que me gusta el ambiente este. Es el primer año que vengo y nada, estupendamente. Muy bien. Un éxito. Para mí, un éxito. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, muy bien, señor. ¿Qué estás haciendo tú aquí en el festival? Muy bien, muy bien. Acabo de cantar en el desfile. Me encuentro muy alegre, muy contento de estar aquí con toda la gente, con esta familia del Rocío. Súper contento, ¿qué te voy a decir? ¿Te gusta Murcia? Me encanta Murcia. Soy murciano de nacido y criado, ¿qué te voy a decir? Esa niña que va andando camino de la arena Camino de la arena Esa niña que va andando camino de la arena Esa niña que va andando camino de la arena Camino de la arena Solita cuenta los pasos de la ida y de la vuelta Solita cuenta los pasos de la ida y de la vuelta Así es Triana, sí, sí, así es Triana, sí, sí, así es Triana y será No sé qué tiene Triana cuando Triana se va Tengo en mi casa una Viren que es bonita y trianera Que es bonita y trianera Tengo en mi casa una video que es bonita y trianera Tengo en mi casa una video que es bonita y trianera Que es bonita y trianera Que en lo triste de mi sueño es siempre mi compañera Que en lo triste de mi sueño es siempre mi compañera Así es triana, así sí, así es triana, así sí Así es triana y será No sé qué tiene Tiana cuando Tiana se va Con flores de mi aljarafe, un ramo para Tiana Con flores de mi aljarafe, un ramo para Tiana Con flores de mi aljarafe, un ramo para Tiana Un ramo para Tiana, para la blanca paloma Crucelo de la mañana, para la blanca paloma Crucelo de la mañana Así es Tiana, así sí, así es Tiana, así sí Así es Tiana y será No sé qué tiene Tiana cuando Tiana se va Una montaña de flores he visto sobre tus plantas He visto sobre tus plantas una montaña de flores He visto sobre tus plantas una montaña de flores He visto sobre tus plantas He visto sobre tus plantas las vi llorar una a una Mientras te daban compañía Mientras te daban compañía Así es Tiana, así sí Así es Tiana, así sí Así es Tiana y será No sé qué tiene Tiana cuando Tiana se va Después de una muy buena música Muy buena comida Y la mejor compañía Nos despedimos aquí en el Rincón Huertano